Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Huawei MatePad 10.4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí, más abajo, abrimos la pestaña Seguridad. Ahora pulsamos Más Ajustes aquí, y pulsamos Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo, a Calendario, pulsamos la aplicación, activamos esta opción, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.